¡Aidol! 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 Sentirá el flow del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate ¡Dol! Porque este party ya empezó Tarte en el otro blue y ya apaga la luz ¿Qué? Comenzó el Mayu, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, él la baila, tú y la bailo yo Mantén el otro blue y ya apaga la luz ¿Qué? Comenzó el Mayu, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila Ella baila, él la baila, tú y la bailo yo Siento el espacial, el beat del fornario en tu facial Mami, no te amares más, salga la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro chupájate Y si te da calor, la blusita, bójate Todo lo que te moleste de la ropa, quítate Agárrate tú y báilame como vedeta Date dos cachas de un blondo Y un palo de ronga Y pídele al vincel, la ve por nariz como el tono No aguantarás la sensación dentro de tus pantalones Será víctima de adicción por culpa del reggaetón Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca Flotales las notas y el dembo No aguantarás la sensación dentro de tus pantalones No sigas en tu viaje práctica chiquita No aguantarás la sensación donde se vuelve loca Y el dembo loco como lo ubica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca tona Explotale la nota y el dembo asota Dale Dicen que se vuelve loca cuando fornario toca tona Explotale la nota y el dembo asota Dale Explotale la nota y el dembo asota Dale Pase al mami, no te amares más, saca a la perra a pasear, tu tequila en mar, prepárate a borrar sin estrés. Báiléndelo no blue, DJ, apagá la luz, como el sueldo a you, DJ, no cambia la actitud, sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él la baila, tú y la bailo yo. Báiléndelo no blue, DJ, apagá la luz, como el sueldo a you, DJ, no cambia la actitud, sigue sonando esa canción que baila, ella baila, él la baila, tú y la bailo yo. Sancillo por nariz, el rey, don, sentiste la fuerza del prototipo, I don. Salta del medio, la supernova, Danny por nariz, I don. A mí no me dicen el rey por nada, viste, date dos cachate y un plon y un palo de ron. Te boquiaste con el flow, del dembow, lo pudiste comer, deja ese show, ubícate, prepárate, porque este party se acabó.